La Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que Hugo Chávez fue desconectado hace cuatro días de los aparatos que lo mantenían con vida. Sus declaraciones sobre el presidente de Venezuela le costaron el puesto y nos acompaña ahora vía telefónica para hablar sobre este tema. Buenas tardes, licenciado. Señor Cochés, ¿cómo está? Para servirles, buenas tardes. Un saludo para todos en una edición. Licenciado, usted confirmó la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Cuál es la fuente que lo llevó a hacer esas fuertes declaraciones? La información sobre su muerte cerebral no es algo que se escucha hoy. Es algo que viene escuchándose hace varias semanas, que había ocurrido el 30 o 31 de diciembre. Inclusive, a nivel de varios gobiernos, había escuchado esa información. Escuché hoy, lo pude confirmar, que fue traído a Venezuela en estado comatoso, vegetal, y que habría, por la decisión de sus hijas, que no querían verlo morir en Cuba, ni tampoco el gobierno cubano le interesaba que muriera allá, decidieron desconectarlo. Esa es la información que tengo, y por eso es que nadie lo ha podido ver, a pesar de que mandatarios como Evo Morales, como Mujica, Cristina Fernández, Ollanta Humala, Daniel Ortega, han pretendido verlo, simplemente no lo pueden ver. Yo sé que el gobierno venezolano va a desmentirme, todavía no lo he hecho, a pesar de que esta información ya tiene más de tres horas de estar en la calle. Y sé que le han estado preguntando al Ministerio de Comunicación de Venezuela sobre la respuesta a mis señalamientos. La única manera de que el gobierno de Venezuela pueda desmentir esta noticia es que muestren al presidente Chávez cómo está. El gobierno de Venezuela también ha dado detalles entre esas declaraciones y ha mencionado que sus propias hijas de Chávez pidieron que fuera desconectado. ¿Cómo ha podido confirmar esa información? ¿Quiénes son sus fuentes? Mis fuentes son al igual que para ustedes, periodistas, yo soy periodista también. Tengo mis fuentes muy directas con Venezuela. No puedo revelarlas, por supuesto, porque harían peligrar su integridad. Pero sí te puedo decir que he tratado de confirmarlas y las he confirmado. Desde hace varios días venía con esa información y hoy me llegó la información final que me hizo hacer esto público. Así que por esa razón les puedo decir que la información es correcta. Y repito, sería muy fácil desmentirme. Muestren al presidente Chávez vivo cosas que no lo van a poder hacer porque simplemente está muerto. También ha mencionado, licenciado, que usted tiene, o para aclarar, usted no tiene ninguna conexión con la oposición en Venezuela, ¿es correcto? Yo no conozco a Enrique Capriles. Tengo mucho tiempo de no hablar con mi amigo Ramón Guillermo Aveledo, a quien conozco hace 40 años. Yo más bien tengo venezolanos de todas partes del mundo que me mandan Twitter, me mandan correos, pero amistades no tengo. Y así en la oposición tengo muy buenas fuentes porque yo he estado vinculado con Venezuela desde el año 1916. Para finalizar, señor Kochek, ¿por qué usted cree entonces, de acuerdo a esa teoría, por qué la presunta muerte de Chávez no ha sido anunciada oficialmente? ¿Qué esperan? No ha sido anunciada oficialmente por las peleas internas que tienen dentro de los civiles, Maduro, Diosdado, las peleas internas que tienen y las reclamaciones que se están dando ante militares molestos por el manejo que se está dando de esta situación, por la presión del gobierno cubano que quiere amarrar sus contactos en Cuba. O sea, son situaciones que se están dando... Claro, se nos acabó el tiempo, licenciado. Muchas gracias por compartir.